Cómo de un trabajo cualquiera puedes crear una oportunidad que te convierta en un empresario o empresaria exitosa y además cómo convertir esa oportunidad en la base para comprar bienes raíces. Cómo lo que tú estás haciendo puede ser la base para crear una vida totalmente diferente haciendo pequeños cambios. Luis Gabriel en este episodio nos muestra cuáles son esas actitudes y valores y qué es lo que tú puedes hacer con lo que tienes para crear la vida que tú quieres. No solamente desde el punto de vista financiero sino en el trabajo con tu equipo, con la gente con quien trabajas y con tu pareja. Disfruta de este episodio que está increíble. Hola, soy Alejandro González. Tengo 29 años, trabajo comerciando elote y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta este episodio, te va a cambiar la vida. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Hola Luis Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien Carlos, muy bien, gracias a mi Dios. Bueno, Luis Gabriel es una de las personas de quien hace años por círculos cercanos había escuchado hablar de una persona muy exitosa, muy comprometida en sus negocios y tenía muchos deseos de conocer y tuve la oportunidad de conocerlo. Y él es un empresario exitoso, pero además es un inversionista muy exitoso también en bienes raíces y me encantó porque su discurso y su modelo de negocios lo comparto mucho. Y para comenzar quiero que nos cuentes un poquito de cómo empezaste como empresario, Luis Gabriel. Listo, pues básicamente, pues cuando salí del bachillerato, pues presté servicio militar y me puse a trabajar con un primo en el segmento de la fotografía y video. ¿Entiendes? Obviamente ahí entré como empleado y pues realmente mi familia somos de Antioquia y pues el comercio lo tenemos mucho en la sangre. Entonces empecé a trabajar con un primo y en un año pues él vio que en mi cualidades y pues de una me propuso al año siguiente montar un negocio en su ciudad. Obviamente él como socio capitalista y yo como socio gestor y prácticamente ya llevo 18 años laburando al lado de él. Obviamente como socio y ya hemos crecido pues en la unidad de negocio y básicamente así empezó pues como mi vida empresarial. Bueno, yo conozco algo de tu vida y sé que tu papá era empresario, ¿cierto? Tu papá en su forma de pensar era una persona que tenía una mente muy empresarial. ¿Cuáles son aquellas características de la educación que tú recibiste y también tus hermanos que 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 conozco a uno de tus hermanos que los ha convertido en empresarios que oye que tú tal vez quieras repetir con tus hijos? Pues mira que pues realmente mi padre, mi padre es una persona del campo. Mi papá llegó del pueblo hace más de 50 años a Cali y pues él empezó en el negocio de los agarrotes. Prácticamente ese fue el negocio que mi papá lo hizo crecer. Obviamente en ese entonces las cadenas como el éxito, la 14, no estaba pues en todo su furor, no había tanto supermercado independiente. Entonces él sí pudo lograr hacer su capital de esa manera, ¿entendés? Teniendo abarrotes. Y lo que pues siempre le aprendí a mi padre fue que al negocio había que sacarle plata y de pronto yo también me visualicé como él lo hizo. Y él empezó a invertir en propiedad, en propiedad raíz. Y hoy por hoy pues mi papá en su vejez vive gracias a Dios de la pensión, de su renta, ¿me entiendes? Porque obviamente no está pensionado. ¿Y qué fue lo que hizo tu papá para educar que te convirtió en empresario? Porque algunos hijos de empresarios en vez de ser empresarios son hijos de papi consentidos que viven de papi aún a los 40 años. ¿Qué fue lo que hizo tu papá para convertirte a ti y a tu hermano? Nosotros desde pelado trabajamos con él de la mano. A mí me tocaba llevar remesas, empacar el arroz, los fríjoles, todo el grano, ¿me entiendes? Y estudiábamos y a la vez le ayudábamos a él, ¿me entiendes? Entonces fuimos creciendo pues como con toda esa parte del comercio. Y pues cuando yo empecé la universidad, yo soy contador público y yo sí tenía claro de que yo no iba a ser contador. Estaba estudiando simplemente para tener herramientas y que el día de mañana me dieran lo que va a la boca en muchas cosas, ¿me entiendes? Pero el negocio, yo siempre desde pelado sabía que era comprar y vender. Para mí eso sí me tenía bien, bien, bien claro. Y pues obviamente el espejo de mi padre, que fue un hombre ejemplar en todo sentido, pues tanto en el hogar como en el tema laboral, eso hace también que la credibilidad en el gremio, esa parte también lo necesita mucho. Entonces cuando vos compras bien, pagas bien, a vos se te empiezan a abrir las puertas en todo lado, ¿me entiendes? Y obviamente no sabes que este negocio es un gane y gane. Ajá. Y genial. Entonces los valores son un elemento fundamental. Que cuando... Claro. Exacto. Que valen muchísimo más que el dinero, ¿cierto? Ahora los valores, y vamos a hablar no solamente del ser honesto y el cumplir la palabra, pero hay otros valores empresariales que ahorita le voy a preguntar a Luis Gabriel, que son muy importantes, pero quería preguntarte antes de eso, ¿llegaste a conocer a tu primo? Tú tenías en ese momento, ¿tienes ahorita cuántos años? Tengo 39 años. Yo arranqué a trabajar con él en el 2001. Tenía, eso fue hace 18 años. Tenía 21 años. Estaba prácticamente 21 años y te estaba trabajando, sí, empecé a trabajar con él. ¿Ya había salido de la universidad o estabas en la universidad? No, trabajaba con él en el día y estudiaba por la noche. Bueno, ¿cuáles fueron los valores o qué hiciste tú desde ti para que tú te convirtieras en la mano derecha de él teniendo tú 21 años? Porque yo escucho a la gente, ay no, es que yo no tengo oportunidades porque yo soy pobre y porque no tengo palancas y porque hay mucha competencia y porque a los demás. ¿Qué es lo que tú hiciste para convertirte en la mano derecha de una persona como él? Hermano, yo creo que lo más importante para uno salir adelante y surgir es usted trabajar sin interés, hermano. Hoy en día los empleados, lo digo porque obviamente como empleados están pegados del reloj, a qué hora llega, a qué hora se va, la disposición que uno tiene, la pertenencia que uno tiene, la berraquera que uno le tenía a las cosas. Obviamente desde un principio yo marqué la diferencia frente a gente que ya lleva muchos años trabajando con él, ¿entendés? Entonces yo creo que las ganas de uno también salir adelante y demostrarse y esta vida también es de oportunidades, de pronto esa fue mi oportunidad y la aproveché. Muchas veces la gente no alcanza a percibir su oportunidad, ¿entendés? Y las deja pasar, ¿entendés? Yo creo que esta vida es de pocas oportunidades y hay que tratar de echarle mano y edificar, edificar las cosas cuando te sale. Pero hay un aspecto que a mí me parece que es cuando se habla que yo no doy porque es que mi patrón no me valora. Entonces, ¿qué se da primero, la gallina o el huevo? En realidad, tú no sabes si es tu oportunidad hasta que no se la metes toda, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿Cierto? Claro, es como todo negocio. Usted hizo un negocio y usted dice, no, yo considero que este sitio es estratégico, hay buen flujo de gente, el solutivo que tengo es idóneo para el sector, pero ojalá es que todo negocio es una incertidumbre. Como puede que te vaya bien o te vaya mal, ¿entendés? Pero así es, así está bien el negocio. Entonces, obviamente me dio la oportunidad y la metí toda, la metí toda y gracias a Dios por hoy, pues, lo que he conseguido, lo he conseguido, gracias también a la oportunidad que él me dio. Y obviamente por el compromiso que también he tenido. Exacto. Siempre, siempre hacen mucho más de lo que tienen que hacer o por lo menos hacen lo mejor que pueden. A veces no podemos hacer todo lo que nos comprometimos hacer, pero si yo me comprometo a hacer siempre lo mejor que puedo, la mayoría de las veces voy a estar sobre el ordinario y eso es lo que me va a hacer una persona especial. ¿Qué opinas de eso? Claro, claro, no es perfecto. Lo que dices es totalmente de acuerdo. Yo creo que uno valora mucho más a la persona que siempre está ahí incondicional, que vos sabes que tu trabajo es hacer tal cosa, pero te hace eso, pero también te hace lo otro, ¿entendés? Yo creo que, como te digo, mucha gente es una cuando tiene a su jefe encima y hay otra cuando no está él, ¿me entiendes? Entonces, hoy en día hay que trabajar a conciencia y vos sabes quién trabaja y quién no trabaja, ¿me entiendes? Es que el que trabaja para el jefe es un mediocre porque está trabajando porque le dan una patada por el trasero. El que trabaja porque ese es mi compromiso siempre puede que mi jefe me menosprecie, puede que mi que mi empresa no funcione, pero seguro que alguien que me vea trabajando así va a decir Uy, yo vi a ese hombre o esa mujer trabajando y da ganas verlo trabajar. Yo quiero a alguien así para mi empresa. Correcto, correcto. Uno tiene que verla, obviamente, toda, toda y cuando es en ventas, mejor dicho, el tema de la atención es fundamental. Yo creo que, pues, obviamente el éxito de un negocio es, por lo menos, el complemento mío. En este momento es mi esposa, ¿me entiendes? Y en este momento yo digo que también mi esposa fue importante en el crecimiento de nosotros, ¿me entiendes? Porque en este momento el negocio creció, pero yo ya no podía estar en la venta al detalle, ¿me entiendes? Entonces lo que hicimos fue, mi esposa trabaja en las tiendas y yo manejo la parte administrativa, compras, pago proveedores y obviamente también manejo el tema de la venta externa, ¿me entiendes? Realmente uno para crecer también tiene que rodear de gente interesante e importante, ¿me entiendes? Y para mí está claro de que si uno quiere crecer, el empleado bueno tiene que ganar plata, ¿me entiendes? Porque uno no puede estar en todos lados. Exacto. Uno no puede estar en todos lados. Ni ganárselas todas. Exactamente, ¿no? Después de que el negocio ve, todo el mundo tiene derecho a ganar. Y por ahí estoy muy feliz en ese momento cuando yo le pago una muy buena condición a mis vendedores, cuando se ganan los premios, los concursos, porque es un negocio, ¿me entiendes? Si ellos ganan, yo gano también por ahí derecho. Exacto. Exacto. Y vamos a este punto. Y es que me abres muchísimas preguntas. Vamos a este punto. Yo veo decenas de personas que con la mejor intención yo quiero ser emprendedor, yo quiero ser emprendedor y dos y tres años después fracasan. ¿Cuáles son las razones por las que tú ves a muchas personas cercanas que hasta tienen ganas y todo que fracasan en sus negocios? ¿Cuáles son las razones principales por las que el 90% de las personas crees que fracasan en sus negocios? Pues mira que yo trato, yo trato de ser muy diferente a la competencia, ¿me entiendes? Por lo menos en el caso mío, yo soy feliz vendiendo productos diferentes. O sea, vos sabes que un negocio y la provincia en cualquier negocio, lo que más se vende es lo que menor margin da, ¿me entiendes? Entonces yo trato de tener alternativas al cliente y más que en el gremio al que yo atiendo, que atiendo a mujeres. Las mujeres por cultura siempre quieren estar cambiando de todo, ¿me entiendes? Por lo menos yo vendo la línea de belleza. O sea, la mujer puede que un shampoo le funcione, pero quiere tener tres, cuatro. La próxima vez que vaya, que salió nuevo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que el problema de estar es innovando y no estar pendiente de lo que hace el otro. Si uno es que yo me quiero y digo, tengo que este man se está yendo bien con tal negocio, que va a montar un negocio de eso. Pues listo. Si vos ves que es un negocio rentable, pero tienes que tener tu propia identidad como tal, ¿me entiendes? Hacer algo que realmente te funcione y tener tu filosofía de trabajo, ¿me entiendes? Pero trata de ser diferente a los demás. Genial. Al ser diferente, buscas más. O sea, por lo menos yo te digo, yo prefiero, y como te digo, en este negocio lo importante es el posicionamiento de marca. Cuando vos posicionas una marca y no está atomizada en el mercado, ahí es donde realmente ganas plata, ¿me entiendes? Cuando vos vendes lo que todo el mundo vende, obviamente tu margen promedio siempre va a estar muy por debajo. Exacto. Y además que es muy fácil comparar. Si yo tengo cosas que son únicas, realmente puedo cobrar y puedo manejar lo que tú dices ahora con lo de la vela. Y esa es la percepción. Listo, yo posiciono mi marca y mi marca en lo que yo haga a partir de mi pasión. Y yo quiero que tú que estás escuchando este podcast, y si tal vez has escuchado algunos de los míos, observes el patrón del pensamiento de Luis Gabriel con respecto a los valores y a la actitud. Cuando yo le pregunto a él qué es lo que han hecho otras personas para que no les funcione el negocio, él lo que me habla es qué es lo que ha hecho él para que su negocio le funcione. Él no está enfocado en el otro, él está enfocado en qué es lo que depende de él, en cómo él puede hacer la diferencia, en cómo puede ser único, cómo puede metérsela toda. Que en últimas es enfocarse en lo que depende de mí y no en lo que depende de la competencia, sino en lo que depende de mi propia incompetencia o competencia. Correcto, así es, así es. Y bueno, y hablemos un poquito del aspecto financiero del manejo del negocio. Y ahorita entramos a los bienes raíces. Desde el aspecto financiero, desde el aspecto de valores, tú me hablabas de la importancia de pagar bien a la gente que trabaja para uno, la importancia de cumplir con los acuerdos, la importancia de hacer lo mejor que uno pueda. Desde el aspecto de los números, desde el aspecto del manejo financiero dentro del negocio, ¿qué es lo que tú crees que hace la diferencia para que tu negocio haya sido exitoso y siga creciendo? Pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes en el negocio es tener en cuenta el tema de financiación, ¿me entiendes? Obviamente uno llega a un punto en que prácticamente usted no necesita... Nosotros estamos con capital bajo, ¿me entiendes? Ya tenemos una solvencia interesante, pero realmente yo digo que cuando uno llega a un punto en que el canal de distribución ya está tan bien definido, después de que uno maneje bien sus inventarios, prácticamente usted no necesita financiación, sino que usted financia directamente del mismo proveedor, ¿me entiendes? Ahí el negocio se pone interesante, porque ahí la liquidez que te da el negocio es lo que permite sacar dinero al negocio y poder invertir por aparte en cosas diferentes, ¿me entiendes? Porque realmente uno es consciente de que los negocios es un sube y baja. Puede que en este momento estés bien, pero obviamente a futuro también quieres cosas diferentes para tu vida. De pronto el negocio que tengo ahora obviamente me exige mucho más tiempo de estar ahí, pero realmente uno también quiere es como ir invirtiendo en otras cosas y como buscar una pensión ya en vida, ¿me entiendes? Que obviamente en este momento lo estoy buscando en el bien en raíz. Genial, y ya vamos al bien en raíz. Entonces, una de las cosas que yo veo en muchos emprendedores es que se enfocan mucho en vender, pero fíjate que tú te estás enfocando en la liquidez y en el margen, en la rentabilidad, porque en últimas eso es lo que da el oxígeno. ¿De qué sirve que yo venda si yo no cobro, es cierto? O si cuando cobro... Yo voy a colocar un ejemplo claro. Dime. Yo prefiero vender mil y ganar 300 que vender 3 mil y ganar 200. Exacto. Realmente nosotros vamos a un punto donde el negocio es lindo cuando le vendes al consumidor final. ¿Entiendes? Y ahí es donde está lo interesante del negocio. ¿Entiendes? El consumidor final es lo que realmente... Y eso es la única parte que te fideliza. ¿Entiendes? Entonces, hay gente que pues... El tema de la venta por mayor es interesante, pero cuando hay de promedio también un margen que te ayuda a sostener bien el negocio. Y obviamente nosotros estamos en un país donde fiscalmente... O sea, la parte impositiva es alta, ¿me entiendes? Entonces, el tema del margen para nosotros también es importante. Y hay donde radica que manejamos productos diferenciadores que nos permitan tener también ese margen. ¿Entiendes? Tratarte de vender cosas diferentes de lo que viene el resto de la gente. Genial. Y ese concepto que tú estás planteando del consumidor final también es muy poderoso. A corto plazo es más difícil construirlo de a uno, pero yo no dependo de uno. Es que si a mí una cadena de almacenes me demora una factura 60, 90 días más, me pega durísimo a la utilidad y al flujo, ¿cierto? Mientras que si yo tengo 5,000 clientes y 20 no van, o 100 no van, o 500 no van, son el 10%, ¿cierto? Y realmente mi vulnerabilidad es muchísimo menor. Ahora, al principio tengo el desafío de construir mi marca y mi producto, pero en últimas, entre más clientes tenga, mayor rentabilidad. Hay personas que dejan que los clientes les acaban el negocio porque viene la zona cómoda y yo dejo que dos o tres clientes me pongan las condiciones y después el negocio termina siendo de ellos en todos los sentidos. Cuando tu facturación depende de muy pocos clientes, es un factor de riesgo muy, muy alto. Entonces, porque cuando los clientes se te caigan, prácticamente el negocio se te viene a pique. Ajá. Totalmente se te viene a pique. Se viene a pique, exactamente. Y yo estoy tomando los riesgos y los altibajos del negocio de mi comprador o mis compradores fundamentales que no dependen de mí. Si yo tengo, si una cadena de almacenes viene un nuevo presidente y te dice, no, ya no voy a comprar este tipo de productos o voy a traerlos de tal parte y mata a todos los que, como yo, venden ese tipo de productos, pues eso no depende de mí. Si yo veo que, por ejemplo, como tú estás en la belleza y dices, no, es que ya no están usando los colores no sé cuáles o hay un problema porque tal maquillaje está creando irritación en la piel, de ti depende cambiar el tipo de producto que tú vendas o el tipo de color porque tú tienes el control. Pero si tú tienes tu inventario metido en otra cadena que no depende de ti, es algo muy complicado. Y eso, por ejemplo, los invito, eso se da, por ejemplo, con las franquicias que da la estructura del negocio, pero que en últimas mi negocio no depende de mí. Yo termino siendo un empleado de una franquicia que ni siquiera las decisiones las toma una... Ustedes tienen que trabajar bajo la directriz de un modelo y no te puedes salir de ese panorama. Y lo peor es que en las franquicias las decisiones a veces las terminan tomando empleados medios altos que ni siquiera son empresarios. Entonces terminan matando a los pobres franquiciarios con decisiones que no necesariamente han sido consultadas y afectan su negocio. Pero no nos salgamos de ese tema. Listo, entonces nos enfocamos en... Entonces tu negocio es líquido no porque tu negocio está en un mercado líquido, sino porque por la forma como tú decides estructurar las finanzas de tu negocio. ¿Sí? Correcto, claro. Sí, el negocio... El negocio de la... O sea, la pluridad del negocio... O sea, en minera también es por el sistema de trabajo de nosotros. Entonces, obviamente nosotros nos tenemos dos frentes. La venta detallada por tienda y la venta institucional. Obviamente ahí damos también crédito, ¿me entiendes? Y tenemos un cubrimiento geográfico interesante. Entonces, la venta externa nos genera también... Nos genera también ventas interesantes. Y fuera del tema también que cuando uno es distribuidor, cuando uno tiene venta externa, las condiciones comerciales también son diferentes, ¿me entiendes? Porque hay gastos, uno incurre más gastos haciendo la distribución. Entonces, los márgenes son más altos. Entonces, en el punto de venta, obviamente el margen va a ser más alto. ¿Me entiendes? Exacto. Y además tú vas a controlar el inventario mucho más que controlar la factura. Sí, por lo menos. Yo manejo inventarios máximo a 30 a 45 días. Entonces, uno trata de comprar de acuerdo a la condición de compra del proveedor. Entonces, siempre, siempre, siempre va a haber una muy buena liquidez. Entonces, porque prácticamente lo que yo compro, lo vendo y lo estoy recaudando en el momento de pagar la factura. Entonces, algo que te quiero insistir a quien estás escuchando. Tu liquidez o tu liquidez no depende de tu negocio. Depende de la forma como tú estás haciendo el plan de negocio. De la forma como tú estás manejando tus inventarios, tus políticas de ventas, tus políticas de qué clientes eliges. Eso decide tu liquidez. Luis Gabriel, listo. Hablando de liquidez y hablando de estrategia personal y hablando de riesgo. Listo. Nosotros estamos en un negocio. Nos puede ir bien hoy, como tú dices, los negocios tienen picos. ¿Por qué es tan importante enfocarse en construir un ingreso pasivo distinto del negocio? Hermano, yo creo que realmente yo lo llamo es como la pensión en vida. ¿Entiendes? Uno llega al día de mañana. Pues realmente yo tengo en estos momentos 39 años, pero yo considero que eso es como el alivio mío, pues cuando ya me refiero. O sea, los negocios seguirán trabajando, pero pues vos sabes que también vienen los hijos y todo eso. Pero realmente yo por lo menos me visiono a los 50 años con mi esposa viajando y gozándola, ¿me entiendes? Y más o menos a mis hijos ya están saliendo de la universidad. Entonces, pues yo creo que tener un ingreso adicional es importante y más en bien raíz, porque prácticamente tu dinero está relativamente seguro, ¿me entiendes? Y es un patrimonio que prácticamente con el paso del tiempo se valoriza, ¿me entiendes? Entonces lo veo muy importante en esta parte. Que pues tengo una inversión, se está valorizando y no tengo mucho que controlar, ¿me entiendes? Entonces lo mires por ese lado. ¿Y cuál es tu estrategia en bien raíces? ¿Qué es lo que tú compras y cómo buscas tus propiedades? ¿Cuál es tu estrategia? Yo trato de buscar propiedades, sectores populares, propiedades mixtas, que sean comerciales y residenciales. Y con avalúos catastrales bajos, ¿me entiendes? Entonces uno trata de comprar, pues siempre, siempre trata de comprar propiedades esquineritas, esquineras. Entonces que en el primer piso haya locales, segundo y tercero residenciales. Obviamente uno trata de comprar propiedades que de pronto uno diga, listo, le invierto tan y máximo, a mínimo que me rente el punto ocho en la inversión, ¿me entiendes? Entonces el punto ocho mensual o el punto ocho anual, ¿de qué estás hablando? No, el punto ocho mensual de la inversión. O sea, punto ocho. Estás hablando del nueve punto seis, o sea, entre nueve y diez por ciento anual. Ah, perdón. Sí. Ah, sí. Ocho, sí, nueve punto seis. Exactamente. En el año. Entonces esa es tu rentabilidad. Y sobre la inversión que tú pones en ese negocio. ¿Y utilizas crédito o pagas de contado? No, no, yo trato obviamente de pagar de contado. Trato de pagar siempre de contado. ¿No utilizas crédito del banco? No, en ese momento no. No, en ese momento no trato de buscar crédito. O sea, por eso le digo, yo trato de, en ese momento, de vivir con lo que, con lo que me están rentando las propiedades que tengo actualmente. Y lo que me dejan los negocios, obviamente lo voy guardando y para comprar la propiedad siguiente, ¿me entiendes? Pero tú tienes, me estoy tratando de visualizar, me estoy tratando de visualizar, sí, dime. Pero, te termino la frase, me estoy tratando de visualizar, perdón. No, que, pues, yo trato obviamente de enfocarme en tratar de hacer una inversión, una compra por ahí cada, no sé, cada 10, 12 meses, ¿me entiendes? Entonces, yo trato de vivir con lo que actualmente se renta las propiedades. Exacto. Yo le digo a mis estudiantes, una casa al año no hace daño. Sí, 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 sí. Y eso no es, ahora, cuando tú dices, saco del negocio, es como, porque yo veo que las personas, los empresarios a veces crecen en los negocios y se enamoran de los negocios. Y entonces, si el negocio le va bien, le meten plata y si el negocio le va mal, le meten plata. Pero ellos nunca tienen plata para ellos fuera de lo que pueden sacar. ¿Tú tienes la disciplina de ordeñar tu negocio? No, sino que es que yo le, nosotros, por lo menos los negocios, cada punto es un negocio totalmente diferente. Nosotros tenemos un punto, un centro de acopio y cada punto de venta es un cliente más, ¿me entiendes? Entonces, obviamente uno hace inventarios cada tres meses, ¿me entiendes? Entonces, prácticamente uno le saca al negocio lo que realmente es utilidad, ¿me entiendes? Porque pues a veces tratamos de, 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 todo lo que tenemos lo que tenemos a, con una misma, a un mismo bolsillo, ¿me entiendes? Entonces, realmente no sabemos qué da uno y qué da el otro. O sea, de pronto uno, el negocio bueno me está sosteniendo los dos que no me dan, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, uno trata pues de manejar sus negocios totalmente independientes, como una unidad de negocio diferente. Genial. Y entonces tú, tú acá vas, tienes una política de la utilidad, sacamos tanto, explícame un poco desde el punto de vista del bolsillo, desde ustedes. Digo, entonces, si, si, si este negocio nos da 100 de utilidad este mes, o 10, lo que sea, vamos a sacar uno, o vamos a sacar 10, o cómo es, cómo, qué, cómo deciden ustedes. Bueno, genial. Genial, pero, pero, pero tienes un porcentaje, o sencillamente dicen, ahora, bueno, tenemos liquidez, miremos cuánto podemos sacar, explícame un poco, cuál es el criterio para tomar la decisión de cuándo y cómo sacan, y cuándo, cuándo y cuánto sacan. No, obviamente, por lo menos lo que yo te decía, el negocio, el negocio, la idea es que el negocio esté con su proveedor al día. Ajá. O sea, tiene que estar saneado el negocio para poder ir sacando plata del negocio. Listo. ¿Me entiendes? Ajá. Y entonces tú sacas eso, lo metes, lo distribuyen los socios, y tú personalmente vas creando un ahorro para, para invertir, para invertir, por lo menos en una propiedad pagada de contado al año. Y tú, esa propiedad, entonces, descríbeme cómo, este, enfocas geográficamente en un área, o, para, explícame un poquito cuál es tu criterio de búsqueda y cómo buscas tus propiedades. No, obviamente, yo trato siempre de buscar propiedades en sectores comerciales, ¿me entiendes? Ajá. En avenidas principales, no necesariamente, obviamente, yo trato de buscar sectores populares, pero, pues, por lo menos en la ciudad donde yo vivo, el comercio se concentra en ciertas partes, pero hay barrios que son muy movidos, ¿me entiendes? Y tienen sus áreas comerciales. Uno trata de buscar esos puntos, ¿me entiendes? Donde el flujo de gente, donde sea un flujo de gente lento, o sea, que transite mucha gente, y tratar, obviamente, de buscar propiedades donde, donde hayan anclas de negocio interesante también. Por lo menos, no sé, donde haya un almacén de cadena cerca para que el tráfico de gente sea alta y realmente la propiedad se torne interesante. Y, primero, uno pueda rentar fácil, ¿me entiendes? Y, pues, que realmente la renta sea también, que llegue a los márgenes, pues, que uno tiene proyectado, estipulado. Ajá. ¿Y tú manejas directamente tus inquilinos o tienes agencia? No, yo manejo, pues, yo realmente mismo, yo le hago mis contratos, obviamente, el contrato me lo diseñó el abogado, y, pues, yo le pago a un empleado para que me haga la recolección del dinero, los vencimientos de contrato de cada inquilino, y, obviamente, le pago una mensualidad a él. Ajá. Pero no, no le pago inmobiliario actualmente. ¿Y él te sale más barato? ¿Cuál es? ¿Cuándo hay un número de propiedades sale más barato tener un empleado? ¿O es un empleado que tienes que hacer otras cosas? No, es un empleado que hace otras cosas. Y, obviamente, es como una especie de unificación. Porque, pues, realmente él mantienes en la calle, ¿me entiendes? Entonces, lo que hace él es muchas veces desviarse de su recorrido y hace lo otro. Bueno. Pero, pues, una inmobiliaria prácticamente se te come casi el 10% de lo que recaudas. Exactamente. Bueno, Luis Gabriel, ¿cuál es el secreto para trabajar con la esposa? Pues, hermano, mira que yo con mi esposa tengo una relación muy bonita porque mucha gente dice que es complicado trabajar con la esposa. Pero, obviamente, yo también le puedo dar peso a eso porque yo hago una labor totalmente diferente a lo que ella hace y no me estoy haciendo en el transcurso del día con ella. Yo me voy al finalizar la noche cuando ya bajo de mi oficina y me voy con ella, ¿me entiendes? Y, obviamente, trato de que las decisiones de ella, obviamente, respetársela y si por lo menos uno considera que hay algo malo, pues, hablar de la mejor manera, ¿me entiendes? Pero, obviamente, tratar uno de no sobrepasarse y darle su espacio también y su autoridad. Y cuando tú oyes a tus amigos que dicen, no, eso, trabajar con la mujer es la embarada, eso no funciona, ¿qué es lo que tú ves que es el error más común que los hombres o las mujeres cometen que los aleja de trabajar con la esposa o la pareja? Pues, hermano, yo creo que a veces es complicado, la gran mayoría de gente piensa que es complicado, pero, pues, yo digo que uno tiene que remarar eso al mismo lado, ¿me entiendes? Entonces, uno ya cuando forma una familia, uno tiene sus hijos, obviamente, la historia con mi esposa es muy bonita porque yo me metí con ella muy joven y también empezamos a tener el niño, pues, ya en estos momentos tienen 14 años y cuando yo la conocía, ella prácticamente no tenía nada, ¿entiendes? Y, pues, pues, hoy por hoy que uno ya está en mejor posición, pues, gracias a Dios, como te digo, hay que ir mucho peso también al trabajo que hace mi esposa, porque prácticamente ella es la que factura en la tienda, ¿me entiendes? Entonces, yo, o te digo, feliz, feliz de trabajar con mi esposa y yo creo que, pues, mejor, mejor socio que tu misma esposa no los encontrar en ningún lado. Genial. Bueno, y otra, la última pregunta, Luis Gabriel, yo sé que tú eres un gran, tus hermanos te respetan, tu familia te respetan mucho y tú los inspiras y los apoyas. ¿Cuál es la diferencia entre apoyar a la familia y cargar a la familia? No, yo creo que cuando vos cargas, te tiras, te tiras todo, te tiras un hermano, te tiras un familiar. Yo creo que hoy en día, pues, hay que colaborar, dar la mano, porque realmente yo creo que las cosas tienen su agrado es cuando te las luchas, te las guerrías. En estos momentos, hay que apoyar a la familia, obviamente, ¿me entiendes? Pero hay que enseñar a bajar a pescar y no darle el pescadito frito. Exacto. Entonces, sí. Ella, oyendo los podcasts, decidió que iba a tomar, a hacer eso que tú dices, ¿cierto? Bueno, no voy a cargar, si no voy a ayudar. Y cuando le dijeron, lo que pasó es que se pusieron bravos, ¿sí? Pero en últimas, ella se dio cuenta que qué importa que en ese momento se pongan bravos, porque ella estaba encontrando su paz y ellos iban a encontrar su fuerza. Luis Gabriel, cuéntame, para terminar este podcast de hoy, ¿qué le dirías a una persona que está escuchando esto y que está diciendo, ay, pero él es una persona que ya tiene plata y tiene su empresa y además está bien casado y también que le ha ido? Pero a mí es que me ha ido muy mal. ¿Qué le dirías a esa persona que está diciendo, yo no tengo plata para hacer eso, yo no tengo empresa, yo no tengo negocio? Yo estoy, pero muy lejos de lo que ese señor está diciendo. Sí, lo que yo le puedo aconsejar a la gente es que trabajen, trabajen sin envidia, no codicien dinero cuando muchas veces uno busca... Perdón, dame un poco, qué pena. Cuando uno codicia las cosas, muchas veces las cosas no salen, ¿no? ¿Entendés? Lo otro es que la idea es que en todo negocio, mirar tu propia identidad, dejar tu sello. Pero yo creo que en la vida uno cuando es buen hijo, es buen padre, es buen esposo, las cosas le salen muy bien, ¿entiendes? Entonces, y no, como le digo, yo tengo espejos también de muchos paisanos que han salido también de la nada. O sea, muchas veces uno piensa que conseguir plata es tener un capital inicial alto, ¿me entiendes? O sea, sino que es que muchas veces es el pensamiento erróneo de la gente, ¿me entiendes? La gente quiere arrancar a trabajar, pero quiere ganar plata inmediato. Y yo creo que cuando uno arranca un negocio, uno lo tiene que proyectar para que el negocio perdure durante el año, ¿me entiendes? Y ahí es donde realmente el negocio se vuelve sólido. Entonces, no, la idea es que la gente trabaje y trabaje con amor y apasiona, o sea, se sienta apasionado por lo que hace también. Básicamente es lo que te puedo decir, Carlos. Genial. Bueno, de verdad, muchas, muchas gracias, Luis Gabriel. Gabriel apenas yo lo conocí personalmente después de conocer sus sus referencias. Me sorprendí porque era mucho, mucho mejor, más inteligente, más sencillo, más claro de lo que aún me habían definido las otras personas. Y lo que me encanta de Luis Gabriel es que él dice que se va a retirar. Pues yo sé que no, no se va a retirar, va a trabajar más, va a trabajar quizás con menos intensidad, pero uno nunca se retira porque el trabajo es un privilegio. Y después de que nos hemos conseguido las tres comidas, realmente los negocios son un juego y es un juego delicioso. Y cuando lo haces con valores y lo haces creando equipos y haciendo y haciéndote querer de la gente por tu integridad, por tus compromisos, por tu valor, porque siempre se la metes y eres el mejor o la mejor. Haces la diferencia y tu trabajo en vez de ser si tu trabajo es tedioso, es porque tú eres un mediocre en lo que estás haciendo. Si tú quieres que realmente saliera adelante, métesela, así sea lo que sea, hazlo con la mejor intención, con el mayor compromiso y convierte cada cosa ordinaria en extraordinaria con tu actitud, con tu pasión, con tu compromiso, con tu compromiso de aprender, de crecer, de crecer, de dar en cada minuto lo mejor y te vas a dar cuenta cómo la vida te va a recompensar y vas a atraer a la gente como tú. Muchas, muchas, muchas gracias, Luis Gabriel. Te mando un saludo muy especial. No, gracias a ti, Carlos. Y a ti que estás escuchando. Muchísimas gracias. No, a ti muchas, muchas gracias. Y a ti que estás escuchando este podcast, de verdad, te muestro ese hombre sencillo, inteligente, comprometido, que en últimas está aplicando las reglas de la ciencia universal de los negocios, de la ciencia universal de la ética, de la ciencia universal de las personas que crecen, pero no solamente crecen, sino él nos habla de trabajar en equipo con su pareja, él nos habla de sus hijos, él nos habla de mantener balance en su vida, él nos habla de pagarle bien a la gente con la que está. No es únicamente el dinero, el dinero es lo de menos, es el dinero, es la oportunidad de convertirte en un ser aún más maravilloso de lo que eres, de crear vínculos con personas y de ayudarle realmente a que crezcan, realmente a que sean mejores seres, a que no envidiar lo que los otros tienen, sino darme cuenta de lo que yo no estoy haciendo por mí. Y te recuerdo, como siempre, que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres, de crear la vida fascinante, maravilloso que tú quieres y que tú te mereces, es un pensamiento que no es cierto, que pases un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios. Adiós. ¿Quieres comprar propiedades con 30% de descuento o más sin usar los bancos? No te pierdas esta información que tengo en mi canal, que te va a transformar tu pensamiento y te demuestro que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes. Mira, suscríbete a mi canal aquí y activa la campana y observa este video que tengo aquí. Te va a cambiar la vida, te espero.